Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Kaiba en nivel 40 Bueno en realidad son dos decks, uno es más barato que el otro El barato les asegura tener alrededor de 7000 puntos, mientras que el caro alrededor de 8000 Y bueno, estos decks se centran en la habilidad de los hermanos paradoja de constructor de laberinto Esta habilidad la obtienen farmeando usando los hermanos paradoja contra duelistas legendarios Si aún no la tienen les recomiendo farmear contra Yu-Gi, Insector, Raptor o incluso Odeon De hecho una de las cartas que vamos a usar en este deck es de Odeon Así que si aún no tienen Tormenta por ejemplo, pueden farmear a Odeon y así tratar de conseguir constructor de laberinto y Tormenta Y bueno, otra de las cartas importantes de este deck será Portal Dimensional Como está el evento de los hermanos paradoja, pues aprovechen para sacar 3 cartas de estas De la misma forma, ahorita está también con el cambio de cartas El cambio de cartas les puede dar una copia de esta carta Pero recuerden, solamente una, así que las otras 2 copias las tendrán que conseguir de los hermanos paradoja Y bueno, las demás cartas simplemente son para acelerar el deck como vidente La buena administración y las cargas de la codicia Es muy importante que tengan buena administración Precisamente porque en este deck usaremos 7 cartas al final Tenemos 7 cartas en nuestra mano, por lo que buena administración nos ayudará a poner una de estas 7 hasta el final de nuestro deck Y bueno, simplemente uso al dragón del trueno como monstruo de fusión de 2800 o más Ya que este puede acelerar un poco el deck Entonces rápidamente terminamos el duelo También necesitaremos una carta de campo cualquiera De preferencia que sea brillante para que nos acomplete los 7000 Ya que al final necesitaremos 3 cartas brillantes Y estas pueden ser la carta de campo, Tormenta y alguna otra Puede ser jarra de la codicia, ahora que podemos cambiar las cartas de jarra de la codicia A que sean brillantes, nos pueden dar más puntos Y bueno, lo demás es simplemente el combo final Ejercito de pirañas con pasaje para que pueda atacar directamente Ryoku para pasar la mitad del monstruo de 2800 Y donde el mártir para pasar los 2800 a nuestra piraña Y listo Bueno, vamos de una vez al duelo Caiba de nivel 40 Déjenme ponerles mientras el deck En pantalla Y bueno, como les digo, este deck asegura los 7000 Siempre y cuando tengan alrededor de 3 cartas brillantes Esto es fácil de conseguir Ya que, como digo La carta de campo es casi por ley que vamos a tener una carta brillante Tormenta es casi también por ley que tendremos Y bueno, aquí Desde un principio saqué, por suerte, portal dimensional Y también tengo de una vez el dragón del trueno Activo su habilidad para robar 2 cartas Los otros 2 dragones del trueno Y así puedo activar fácilmente mi habilidad Y puedo regresar precisamente a los 2 dragones del trueno Que son para el último turno Y bueno, como ya saqué desde el primer turno Mi portal Desde un principio lo activaré Quito Mi laberinto Y listo Como ya saqué desde un principio mi portal Usaré a los gatos para debilitarme Voy a usarlo para sacar a mi portal Que ya tengo Los usaré para irme debilitando Simplemente necesito atacar a El Bors Rider Bueno, Jinete Bors Para bajarme 1.400 Y esperar a que convoque a su dragón blanco Y así bajarme 2.500 Y con eso Tener exactamente 100 puntos de vida Y asegurar tener 8.000 puntos al final De recompensa Lo mijarra la codicia Y ahora sí puedo activar buena administración Ya que ya tengo una carta para regresar Regreso Esta Y pongo la otra administración Y listo Ya con esto ya aseguré mi combo Ya que ya tengo una carta De las 7 Mi combo final hasta abajo Y otra vez por la administración Pongo 2 cartas Y puedo regresar a Ririoku Ahora sí, ya no activaré la habilidad del dragón del trono Ya que si no me quedaría sin mi fusión Y recuerden poner también Su carta de campo boca abajo Esto es porque al final la activaremos Solamente hasta el final Y bueno, ya tengo mi otro gato Entonces ya nada más espero A que Convoque A su dragón blanco Y por lo pronto Colocaré esta carta boca abajo Nada más para que no se me olvide Para tenerla presente De que voy a tener Un espacio en el campo Y seguiré esperando A ver el dragón blanco En caso de que no lo convoque También puedo bajar puntos de vida De otra manera Aunque no me quede con 100 puntos exactamente Que aún así Este Quedarme con menos de 1000 Ya me darían 500 puntos extra Por si necesito más puntos Y agarraré portal dimensional Ya que La piraña es para el último turno Entonces se irá hasta abajo Perfecto Seguimos esperando Al dragón blanco Podemos tirar uno De los costales Ya que tengo dos No necesitaré otra carta Para destruir Así que tendré que poner El otro portal Ok, perfecto Pondré el otro portal De una vez Ya sé que Ya no tengo ninguna carta Para robar Así que no hay problema Espero que en este turno Convoque a su dragón blanco No lo convocó Pero convocó Mostra de 1400 Así que tendré que Suscidarme con ese No dejenme hacer Los cálculos Tendría 1900 de daño Así Quedaremos a menos de 1000 Con eso es más que suficiente Tenemos 500 puntos extra Termina el turno Y ahora sí Es el último turno Primero Activaremos Nuestro Nuestro Campo Generalmente activa Su torbellino No hay problema Si lo activa o no Da igual Lo destruyen Y ahora sí Activamos nuestra tormenta Para destruir Sus dos cartas Boca abajo Es muy importante Que lo hagan Antes de Convocar a su Ejército Porque si no Se los va a poner En otro modo Aquí no importa Si activan o no El portal Da igual Y bueno Ahora sí Convocamos a nuestra piraña Le ponemos el pasaje Para que pueda Atacar directamente Luego Convocamos A nuestra fusión Y listo De hecho Antes Podíamos convocar A nuestra piraña En el penúltimo turno Pero debido al cambio A las computadoras Las computadoras Ya atacan Entonces no podemos Convocar a nuestra piraña En nuestro penúltimo turno Y digo eso Porque antes Podíamos convocar A El dragón Como sacrificio Pero ahora ya No lo podemos hacer Y ahora sí Con esto tenemos Los cinco mil puntos Y atacamos directamente Por diez mil Así Veamos nuestra puntuación Como digo Si me hubiera quedado Con cien puntos de vida Hubiera tenido Más puntos Y hubiera asegurado Los ocho mil Ahorita tendría Siete mil quinientos Me parece Siete mil quinientos Esto es debido a que Nada me dieron Por el LP bajos Quinientos puntos Pero bueno Ignoraremos los LP bajos Así que tenemos Victoria con remontada Dos mil quinientos Puede ser Victoria con remontada O victoria Más sin daño Dos mil quinientos Dos maneras Luego cartas al límite Quinientos Son tres mil Luego los tres mil puntos Por los nueve mil Nueve nueve daños Ya son Seis mil Y luego Cartas de magia Cartas de trampa A fuerza las activaremos Por las cargas de la codicia Y todas nuestras cartas de magia En nuestro último turno Son doscientos Seis mil doscientos Y luego nuestra fusión Y invocación especial Es lo mismo Son quinientos extra Son Seis mil Setecientos Es por eso que digo Que las cartas brillantes Es necesarias Son tres nada más Y es prácticamente Por seguro Que tendremos Dos por lo menos Que son la carta de campo Y la tormenta Así que nada necesitaremos Una más Puede ser Jarras de la codicia Que las podemos hacer brillantes O también Los puntos de vida bajos Casi siempre Nos sobrará Un evidente O un gato Así que nos podemos Bajar puntos de vida Hasta quedarnos Con menos de mil Y como les digo Los gatos Si atacas Al jinete Bors Y también Al blue eyes Al dragón blanco Te quedarás exactamente Con cien puntos de vida Así que eso les asegura Los ocho mil Pero bueno Ahora les enseñaré El otro deck Que es un poco más caro Y les garantiza Más puntos también El deck Básicamente es Lo misma La misma premisa Constructor de laberinto Con portal dimensional Y usando los gatos Para sacar Portal dimensional En caso de que no Los saquemos Desde un principio La única diferencia Es que Usaremos ataque unido Yo sé que la mayoría No tiene ataque unido Entonces Para eso está la otra versión Y también necesitaremos Escudo de espada En este caso Regresaremos A nuestro laberinto Y usaremos Escudo de espada Y bueno También tenemos A El Mega ciber demoniaco Esto es para convocarlo Especialmente También pueden usar Otra carta De convocación especial De hecho hay varias Pero una de las que No es ultra rara Creo que es un monstruo De mil setecientos Y aún así Llegan a los Diez mil al final Es este Nada más necesitan Un monstruo extra De nivel cinco O mayor Pero Por eso no hay problema Digo simplemente Tendremos una carta Extra en nuestra mano La cual nos Sugerirá que tengamos Siete cartas Al final Pero como dije Si usamos buena administración Y videntes Podemos asegurar Que una de estas siete cartas Sea nuestra última De hecho Yo creo que mejor Usaré Esta carta Para que vean Como se usa En lugar del Mega ciber Y así hacer un poco Más barato Este deck Lo único Caro Entre comillas Será Taque unido Y bueno Ahora si necesitaré Un monstruo Luz De más de cinco estrellas Y simplemente Puedo agarrar El que sea Puedo agarrar Un dragón blanco No lo convocaré Simplemente es Para poder convocar Especialmente A este monstruo Ahora si Guardamos el deck Perfecto Creo que tengo Una carta extra Ah si Por el dragón blanco Que metí Quitare una jarra De la codicia Y ahora si Vamos directamente Contra Kaiba Nivel 40 Déjenme Cambiarles El deck Aquí está Bueno Aquí tengo la versión Con el Mega ciber Demoníaco Como digo Simplemente es Hacer los cambios Necesarios El mega ciber Demoníaco Lo que hace Es que Si tu oponente Tiene Dos monstruos Más que tú Tú lo puedes convocar Especialmente Y generalmente Kaiba va a tener Tres monstruos Así que La única forma De que no suceda esto Es que Kaiba justamente En tu penúltimo turno Convoque al dragón blanco Pero esto es muy difícil Ya que Son Es exactamente Nada Tiene un dragón blanco Y que saque Exactamente En tu penúltimo turno Es sumamente difícil Y regresar Estas dos cartas Que no necesito Y colocaré Al avidente Para acelerar el deck Y no sé Por qué tengo Un monstruo de fusión Creo que se me dio Quitarlo Simplemente Y bueno Ahora si Terminamos el turno Y desde un principio Activo Portal dimensional Quito a mi muro Y listo Ya estamos servidos Sí Y por suerte Con simplemente Una buena administración Que tengan Ya es más que suficiente Ya que no tenemos Problema Por ejemplo Con Que se revuelva nuestro deck Ya que no estamos usando Al dragón del trueno Que se revuelve nuestro deck Desgraciadamente Y simplemente Tampoco usaré La habilidad Del gato De hecho Poder usar el gato Precisamente Para Reducir mis puntos de vida Ahora si Ya tiene un Bors Rider Sacrifico Bueno Quine de Bors Sacrifico a mi gato Para bajar Mis puntos de vida Y espero que convoque A su dragón blanco Esta vez Y ya tengo Mi combo Para convocar Especialmente Se fijan Convocación especial Ya que ya tengo Mi Otro monstruo De luz De más de 5 estrellas Perfecto Tengo mi otro gato Nada más Nos hace falta Que convoque A su dragón blanco Y tendremos Muchos puntos extras Por la administración Y vamos Una vez Robo Y regresaré Escudo y espada Perfecto Colocaré Nada más Tormenta Solamente Para que no se me olvide Que necesito Un espacio De extra Dibujar De la codicia El campo Recuerden ponerlo Boca abajo Siempre Hasta el final Es que lo usaremos Buena administración Robamos Tres cartas Y regresaré Al vasallo No problema Voy a dejar la codicia Y tiro Y tiro Los portales Más Más tengo que recordar Y empiezo Y empiezo el combo Primero activo Mi carta de campo Primero activo mi carta de campo Esta vez no nos activo Tormenta No problema Activo Torbellino Ahora nosotros activamos Tormenta Destruiremos tres cartas Y le destruimos sus tres cartas A él Perfecto Así muy importante Si activar el efecto de portal dimensional Y convocarlo en modo de ataque Eso es muy importante Y lo primero que deben de activar Es escudo y espada Así cambiarle el ataque a nuestro laberinto Ahora si Podemos convocar a nuestro vasallo Y convocar especialmente A nuestro guard Gaffer Luego usaremos el pasaje Para nuestro vasallo Y usaremos ataque unido Los dos ataques unidos Perfecto Y ahora si Verán que nuestro vasallo Tendrá Exactamente Diez mil Y ahora si Atacamos Y listo Farmeo exitoso Ahora veamos nuestros puntos Creo que otra vez tenemos Por LP bajo Si 500 puntos Como dije aquí Podemos haber tenido más Son 8100 Como digo Podemos tener más Si hubiéramos tenido LP Muchos más bajos Pero bueno Victoria con remontada Son 2500 Luego cartas al límite 500 Son 3000 LP por efect Digo Victoria solo por daño y efecto 1000 Ya son 4000 Luego Los 999 daños Son 7000 puntos Y aquí no sé por qué Me salió monstruos destruidos Más de 5 monstruos Pero es por Los que sacrificó Bueno eso lo ignoraremos Carta de magia Y carta de trampas Son 7200 Invocación especial Es por nuestro monstruo Invocación especial Precisamente Son 100 extras Son 7300 Por lo que aquí Necesitaremos Por ley Bueno creo que por ley Tendremos cartas brillantes Mínimo 2 Que son tormenta Y la carta de campo Son 7500 Y como digo Si se bajan puntos De vida Si se quedan A menos de 1000 Ya tendrían Los 8000 Exactos Pero incluso Podrían tener 8500 Gracias a El combo De los gatos Si atacan Al jinete Bors Y al dragón blanco Con los gatos Quedarán exactamente Con 100 puntos De vida Pero bueno Esas son las dos formas De farmear A Kaiba Como les digo Simplemente es Conseguir las cartas De portal dimensional Que ahorita es Más fácil Debido al Cambiar cartas Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye